A mi no me ha elegido ningún ciudadano, a mi nadie me ha votado, a los consejeros tampoco, a muchos concejales tampoco, a la mayoría de los directores de los ayuntamientos tampoco y que os voy a decir, a los que trabajan en las diputaciones. Por lo tanto, un ciudadano, ¿por qué se tiene que fastidiar con lo que yo decida? Mi jefe ha considerado que yo soy buena para desempeñar este trabajo y ha considerado que él va a hacer el gobierno con lo que él considera que son los expertos, son los mejores. Sin embargo, porque a mí me haya otorgado él esa responsabilidad, yo no soy ni más alta, ni más guapa, ni más lista, ni más rubia de este mundo. Bueno, eso lo tengo que tener asumido, primero que estoy de paso, y segundo, que si no cuento con la gente y con el público objetivo que me está diciendo todos los días lo que quieren, pues la voy a cagar. Yo tengo muy claro que quiero seguir manteniendo mi puesto de trabajo. Por lo tanto, tenemos estas dos opciones de colaborar, pero tenemos que tener muy claro también que las opciones que nos presentan los ciudadanos siempre van a ser las acertadas, por lo tanto, escuché vos. Además, esto es súper fácil de hacer. O sea, Banchi López es un ejemplo de aquí no es por ponerle la medalla ni hacerle la pelota, porque como sabéis no está en la sala, ni me va a subir el presupuesto, ni me va a aumentar el sueldo. Pero si él puede, que es Lendacar y un gobierno, y os podéis imaginar que tiene una agenda bastante ocupada, puede hacerlo cualquier gestor de Pichiflu, como podemos ser nosotros. Cualquier director de turno, por mucha agenda y mucho estrés laboral que tengamos, podemos ir contando en tiempo real las cosas que se nos pasan por la cabeza. Porque es que a lo que el ciudadano le interesa, la rueda de prensa, el corte de cinta, la inauguración de turno, para eso ya están los medios de comunicación, para eso ya están los asesores de prensa. Al ciudadano realmente le interesa saber aquello del anuncio de que tienen los hombres en la cabeza de HS, de todo menos caspa. Bueno, pues yo quiero ver la caspa que tienen mis responsables políticos. Yo quiero saber realmente lo que se les está pasando por la cabeza, no que me presentarían y lo han hecho, porque en todo eso no lo voy a considerar como mío. Si ahora vienes y me preguntas qué te parece, entonces voy yo y pongo el me gusta de Facebook. Eso no es participar, eso no es colaborar, eso es el me gusta de Facebook. Os digo que es muy fácil y además que tenemos una oportunidad de oro. Pachín López protagonizó una especie de pique o de guerrilla o no sé cómo llamarlo, con el presidente del gobierno cuando pidió en su propio partido que se celebrase un congreso. Para debatir ideas antes de elegir candidato y tal. Total, que fue a esa reunión, estaba todo el mundo pendiente, bueno, todos los frikis a los que nos gusta la política, pero vamos, estaba todo el mundo pendiente de esa reunión que se celebraba en Madrid. Los medios de comunicación estaban en la puerta y precisamente el principal actor que estaba dentro de la reunión a la cual no podían acudir el resto de medios de comunicación y de agentes para contarnos qué se estaba cociendo en esa reunión fue quien sacó la fotografía. Con esa fotografía, con ese objetivo, con ese punto de ese tiro de cámara y con ese gesto del principal agente a quien le estaba sacando la fotografía estaba diciendo mucho. Es verdad que luego se malinterpretó porque realmente Zapatero estaba entrando y no estaba saliendo, pero bueno, fue portada de los medios de comunicación. Es decir, la fuente, hoy en día, volvemos a lo mismo, ya no son los gabinetes de prensa. Cuando yo empecé en esta profesión, teníamos eso, los datos estaban, ya no hablaré de Open Data, los datos estaban dentro de las administraciones, estaban ahí bien cerraditos y bien capturados, esos datos, esas intenciones, igual que sean datos o que sean decisiones políticas, pasaban a los gabinetes de comunicación, los jefes de prensa que maquillaban esa información, esa información ya maquillada y bonita por lo que ellos consideraban que interesaba a los ciudadanos, por la mayoría de las veces, a los medios de comunicación, lo pasaban a los medios de comunicación, nacieron los bloggers y nacieron algunas personas que tenían cierta reputación en Internet que a su vez comunicaban y comunicaban en las redes sociales a los ciudadanos que se hacía ya, empezaba la bola de nieve. Bueno, ya no tenemos que empezar la bola de nieve desde ahí, son directamente las fuentes los que tienen sus perfiles en las redes sociales y esas pequeñas bolas de nieve empiezan cada vez en puntos diferentes. No hace falta que os hable de las redes de la sala, a mí se me ha llenado la boca y me he hecho la súper chula por ahí diciendo que los ciudadanos no quieren participar. ¿Por qué? Porque pedía a todo el mundo Open Government en Euskadi, a la comunidad, a la que tenemos a Miquel Averraduría, tenemos a la volante aberrante, etc. Se les llegaba la boca en Internet pidiendo Open Government para Euskadi. Vale, tiempo récord. Ya os puedo contar una anécdita personal, yo creo que tengo el récord de haber metido la pata y justo antes, incluso antes de haberme nombrado. Nosotros salimos con tantas ansias que incluso antes de haberme nombrado montamos lo que queríamos, que era el Open Government, una plataforma en blanco donde los ciudadanos y los frikis como yo y como ellos estábamos exigiendo en Internet de que vamos a crear un Open Government de verdad. Bueno, pues en vez de dar lo hecho, vamos a abrir un espacio donde la gente propusiese y dijese qué es lo que quería o cómo quería que fuese su página. Yo me gasté 15 dólares en las Islas Caimán, que me enteré gracias a este gran periódico de ella que investigamos bien. Me gasté 15 dólares en las Islas Caimán, en el alojamiento, y abrimos esa página, que es metedula de pata. ¿Por qué? Porque no había preguntado, no había consultado ni con Alberto, ni con Iñaki, etcétera, etcétera, y no habíamos alojado las cosas en EGIE, como Dios manda, ¿no? Me quedo un minuto. Bueno, en resumen, que los ciudadanos quieren participar, que si no tenemos el 15M, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta qué es lo que les tenemos que dar, ¿no? Esto no vale. Abrimos una página y vengan ustedes a mi palacio, vengan ustedes a mi casa y díganme a la cara lo que quieren que yo les vea solucionar la vida, ¿no? Bueno, tú, gestor público, estás obligado a abrir las paredes de tu casa, abrir las ventanas, salir a la calle y escuchar realmente a los protagonistas. Hay un montón de cosas que contaros de Ilequia. Pero bueno, me voy a quedar con lo último, y es que los tiempos de la comunicación institucional deben de cambiar. Primero tenemos que decidir, o sea, antes lo que hacíamos era decidir, luego ejecutar y después comunicar. Y ahora tenemos muy claro que lo que tenemos que hacer es escuchar, dialogar y, por último, gestionar. El orden de los factores no altera, sí, altera el producto, si no obtenemos transparencia y no ofrecemos realmente a los ciudadanos una información clara, no los vamos a hacer más cultos ni más dignos, ni van a poder participar, pasada la segunda fase, con todas las garantías y, por lo tanto, nunca alcanzaremos la última vía, el último objetivo, que es la colaboración, ¿no? De la escucha activa ya os he hablado. Del software era lo que quería hablar aquí, ¿no? El software no es lo más importante, lo más importante es la filosofía, pero tenemos no que reinventar la rueda, lo que tenemos que hacer es que todas las administraciones, seamos del color que seamos, compartir esa herramienta. ¿Por qué? Porque es la herramienta que están utilizando los ciudadanos, porque no nos tenemos que adreñar de ellas, porque tenemos que salir a sus ríos donde ya están los peces, tenemos que crear cada uno de nosotros nuestros labos vacíos de ríos, ¿no? Y, como me queda un minuto, se supongo que ya serán 20 segundos, yo voy a aprovechar esta intervención que tengo aquí, porque yo en realidad he venido aquí a llegar. En Euskadi, en los bares, no se pilla, entonces habría dicho que iban a venir un montón de gente a hablar de este tema 20.0 y lo que vengo es a ofrecerme, no sexualmente, sino fríquimente, para decir que lo que queremos del Gólder Novasco es formar una gran familia, procrear y tener un montón de hijos, pero al fondo ponernos un poco los cuernos de vez en cuando, que la familia vaya evolucionando y que todo ese software que vayamos compartiendo realmente vaya produciendo esas mejoras que estamos buscando, sobre todo al otro lado del charco, ¿no? Entonces, que si estamos aquí y que si cada administración nos estamos gastando bastantes, aunque sean pocos, pero bueno, unos cuantos euros en reinventar la rueda, por favor, que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Yo ofrezco IREQIA, pues, decía, que me ofrecía, pero ofrezco IREQIA no porque sea de Bilbao también, y sea más chula de un 8, y que ya la haya pagado el Gobierno Vasco, sino porque, por favor, cuanto más se repitifique, más se va a mejorar y más nos vamos a repitirte a todos. Gracias. 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 Gracias.